muy buenas a todos muy buenas a todas qué tal estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a man of medan otro título de supermassive games vale y de la antología de dark pictures vale el último juego que nos queda hasta que salga devil in me vale que sale este año que viene hemos traído house usases hemos traído little hope y es el último que dale hemos ido al revés vale y bueno vamos a jugarlo a solas vale yo le he probado un poquito para porque he cambiado los controles yo soy zurdo vale y lo adapto a mí a mis manos y demás y entonces pues vamos a hacer nueva historia y sólo he probado los cinco primeros minutos vale vamos a hacer nueva historia y vamos a ponerla aquí a sobre escribirlo vale seguro que quiere sobre recibir este espacio así y vamos a hacer la historia original he visto que aquí pone curator cut que se desbloquea justo cuando termina la historia principal pero vamos a hacer la historia original vale chicos venga let's go empezamos una musiquita por el altavoz están dejando hay como unas ataúdes o unas cajas no unas cajas con la bandera americana no sé lo que es vale tío será mejor que nos volvamos al barco parece que estamos en un barrio chino y el encantador tiene un asuntillo pendiente no puedo más que si se pelea dame una moneda para qué pues para ver mi futuro vamos allá yo es que no creo en esas cosas después de la segunda guerra mundial seré rico o háblame sobre mi hijo para saber más una fichita con un dragón una fichita con un bambú bambú o dragón 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 nos quieren hacer como un tutorial con esto un pez parece un pez a ver no tu dinero puede venir de cualquier manera pero cuando el tiempo se vuelve el muerte y la oración van a ser Por cierto, el militar es como el actor de Cara, de Jason de House of Uses, y el otro es David de Little Hope. Venga, let's go. Nos van a poner quick time events, ¿no? Fácil. Veis que he puesto las flechas, ¿vale? A mí, al ser zurdo, me supone más fácil. ¿Vale? Uy. 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 Al barco, al barco militar. Con una calavera. Tienen mala pinta esas cajas, ¿no? Oye, tío. ¿Dónde están? Mi mis cincuenta centavos. ¿Cincuenta centavos? ¿Qué cincuenta centavos? Venga, hombre. Eh. Mírate, tío. A mí nadie me empuja, ¿vale? Uh. Muy pintas el Joe. Creo que el diagnóstico es que estos hombres están borrachos como cubas de vino. Lleva este al ala médica inmediatamente. Mete al otro en el calabozo y que no salga de ahí. Por borrachines, ¿no? Está la bodega inundada, ¿no? Uh, ese líquido. Parece que dentro hay algo... chungo, ¿no? Y eso es como cajas de muertos militares. Ya está despertándose el borrachín Joe. No. ¡Eso es como cajas de muertos! Ok. A ver esto. Cuadrito. Su hijo supongo. Para papi. Vuelve pronto. Pues no sé yo. Vale. Este control no es como Little Hope. Si podemos hacerlo con teclado. Un poco ortopédico igualmente. Andado. ¿Qué cojones? Como un médico, ¿no? Y tiene la llave. Del candado. Está súper bien hecha la mano, tío. Y este juego ya tiene dos o tres años. No podemos inspeccionar mucho. Vamos al candado. Voy a ir al candado. Vamos a ver lo que hay por aquí. Se ve muy bien. Eh, Charlie. ¿Lo has pasado bien? Sácame de aquí ya. ¿Pero qué diablos pasa? Fuego aviones y disparos. Y yo. Encontré un... ...cadáver. ¿Qué? En la enfermería. Algo va mal. Vámonos de aquí. De acuerdo. Me acaba de traspasar. A ver. A ver con la derecha. Perfecto. Hay más, hay más. Ahora sí, ¿no? A ver un momento. Por aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué diablos? No se puede. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un chabria? Eso no es posible, ¿no? Cerrado. Cerrado. Allá hay otra puerta. Eh, Charlie. Ayuda. Joder. Sí, tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. Oh. Mira, ahí, ahí. ¿Quién? ¿Otro fiambre? ¿Quién es? Oh, mierda. Va aquí. Va aquí. La última vez que lo vi en el comedor estaba lozano como una rosa. Pobre cabrón. Vale. A ver, ¿y por aquí? Parece que nada. Vale. 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 Yo nunca he estado en un barco. Vale. Para andar rápido el shift. Nunca he estado en barco. Nunca he viajado en barco. Pero sí que estoy notando algo un poco raro. Ahora lo digo cuando lo vea. Esto. Esto del suelo. ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos. ¿Tienes pinta de ser un desastre con patas, Chuck? No sé. Los movimientos son un poco... General. ¿Qué compañía? Un poco ortopédico. Vale. El Chavea otra vez. ¿Has visto a ese niño? No. ¿Te encuentras bien? Los coches no hay nada, ¿no? Los militares muertos. Charly, ven aquí. Yo, como siempre, os he puesto los subtítulos. Aunque estén en castellano. Por si acaso. En línea. No, 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 no. No, 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 no. Dispara. ¿Qué cojones? Un ataque al corazón. Un shock o algo. Sí, parece como un infarto o algo así. No sé, no sé. Imagen típica del barco fantasma a la peli, ¿eh? Parece, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? Parece, ¿eh? Hola, ¿puede oírme alguien? Danos tu ubicación, repito, danos tu ubicación. No, vamos. Vamos, joder. Coño, que tiene cuatro brazos. ¿El monstruo o algo? Toma ya. Adiós, tripulación, ¿no? Vaya. El conservador. Hola. Ya nos va a dar la chapa. ¿Mi repositorio? Mi repositorio. La misma chapa de siempre nos va a dar, ¿eh? Aunque creo que es un... Han cogido un buen actor. Vale, me gusta como lo hace. Soy el conservador. El conservador de historias. Historias de amor y odio. Avaricia y belleza. Vida y muerte. Historias como esta. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado. Y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan o si, en cambio, se esfuman. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos. Pero... Nadie quiere que llegue demasiado pronto, ¿no? Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás. Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos... futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar... mejores decisiones. Eso ya lo sabía. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias... deseadas. Los pesagios. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de... responder por lo que haya sucedido. O por el desastre... Esperemos que vaya bien. Es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión. Atacante en Rocketlike, asesino en Overwatch. Te adelanta con el coche, Need for Speed Underground. Y si va de crear matos, también trae Hearthstone. Y es que no tiene fin. Prototax is the king. His pure skill for the entire family. Do you want to meet it? Brother starts nothing. Prepara everyone to meet. I can fly like a bear.